No cabe duda mi hermano, que Cristo si es poderoso Cambia y transforma la vida, y que también nos da gozo Cambia y transforma la vida, también la de los mafiosos Yo también traía pistola, en mi cintura fajada La traía siempre a la mano, en donde quiera que andaba La traía siempre a la mano, que bonito relumbraba La escuadra que ahora yo porto, es una reina valera 1960, y la traigo donde quiera El diablo le tiene miedo, tanto miedo que hasta tiembla Le quiero enviar un saludo a nuestro hermano Charles Allá, en el arroyo grande, aleluya, Choy, Sinaloa Dios te bendiga, varón En el nombre de mi Cristo, yo voy a seguir orando Por todos los pecadores, que en el mundo andan vagando Al cabo traigo mi Biblia, pa' que sean liberados La escuadra que ahora yo porto, es una reina valera 1960, y la traigo donde quiera El diablo le tiene miedo, tanto miedo que hasta tiembla El diablo le tiene miedo, tanto miedo que hasta tiembla El diablo le tiene miedo, tanto miedo que hasta tiembla